¿Qué? ¡No! Porque dijimos que el mes de julio venía recalmado. Y no es uno, son dos nuevos talentos que ingresan a la pista de Soy el Mejor. Oiga, pero uno se quiere adelantar a Jun... No, se adelanta a Mayo, porque mañana mismo creo que pretende ser presentado. ¡Confirmado, chicos! El día de mañana ingresa el nuevo integrante a la pista de Soy el Mejor. Pero ¿sabe qué? Para que le quede claro, veamos. ¡Veamos! Dos nuevos personajes se suman al elenco de Soy el Mejor. Mañana conoceremos a uno de ellos. Soy el Mejor. De lunes a viernes, 17 horas 30. Por TC. ¡Uy, señores! Si es quien me imagino que es, realmente llegó la competencia, chicos. Atención. Pero es que, compañeros, es difícil imaginar una sola persona porque son dos los integrantes que se suman a esta temporada de Soy el Mejor. Así que, chicos, les recomiendo ponerse a practicar porque esta gente viene por el campeonato. Acá no vienen solamente a entretenernos, vienen a ganar. Así que el día de mañana van a tener la oportunidad de conocerlos. ¡Especulen, especulen nomás! ¡Especulen, especulen lo que quieran porque mañana realmente no van a esperar más! Mañana mismo revelamos quién es esta persona que ingresa oficialmente a Soy el Mejor. ¡Sí!